Macroscopio Una mirada al planeta más allá del chat GPT La columna de Isabel Rauber Mujer Filósofa y analista internacional Y ya estamos con Isabel Rauber ¿Cómo le va, compañera? ¿Qué tal? Buenos días, Anés Buenos días Qué alegría tenerla con nosotros Qué bien, qué bien Eso quiere decir que estoy viva todavía Todos Lo cual es importante Bueno, digo, me estaba escuchando la cortina musical de presentación Y habrá que actualizarla dentro del poco Porque el chat GPT ya se está quedando superado Pero bueno, todavía vamos con eso Porque no se lo maneja bien Pero hay que ampliar la cuestión avanzada Coincido con usted Ya lo haremos, con calma, con calma Bueno, el día de hoy voy a hablar del Don Juan ¿Eh? ¿Qué tema? Se puso romántico Bueno, no romántico, exactamente Porque el romántico era él, ¿no? Pero bueno Solamente pido A las mujeres que nos están escuchando Que no se ofrece porque puede parecer un poco machista el cuento Pero como está relacionado con el poder imperante y su hegemonía La verdad es que se ajusta bastante Porque hasta donde tenemos todavía padecemos el machismo patriarcal, ¿no? O sea que el Don Juan está muy vigente El Don Juan es el más conocido, digamos, en la versión más cercana Es el Don Juan Tenorio Escrito por José Zorrilla Lo doy, digo, como un dato para refrescar Antes había otros personajes Esto más o menos del XIX Pero en el XVIII había En el XVII había Porque lo que había eran Don Juanes No necesariamente el Don Juan de Zorrilla, ¿no? Ahora, se hizo tan famosa esto Que se acuerdan Vos te debes acordar Y los oyentes, las oyentes se deben acordar Mozart tiene una genial, digamos, partitura, para decir así Que se llama Don Giovanni Sí Ah, es precisamente por este Don Juan Tenorio de Zorrilla Estaría, estaría bueno, yo lo voy a oír después No tuve tiempo preparando las cosas Conozco, lo he oído muchas veces Pero ahora es bueno volver a oírlo Inspirarse en ese gran seductor Gran seductor Y fíjate que voy con la palabra seducción Y la palabra seducción Va unida a engaño Porque te mete muchos cuentos Para lograr su objetivo Entonces, esto tiene que ver con la hegemonía del poder La hegemonía del poder Se basa En la seducción Te miente Te endulza Te engaña ¿Qué es lo que busca? Lograr su objetivo Al menor costo posible La seducción Es mucho más Digamos Barata que la guerra Desde todo punto de vista ¿No? Entonces Yo siempre Digo No subestimar estas cosas Porque vuelvo a hablar Del tema de la democracia Y la hegemonía La conquista del sentido común La lucha por el significado Y todo esto tiene que ver Con la seducción Las distintas formas Que hay de seducción De encandilar De cerrar la mente Y de lograr Que los que deciden Digamos En el sentido Democrático Electoral Hagan lo que quiere El don Juan Porque Voy a recordar Que Las democracias Es una forma de consentimiento El pueblo En tanto ciudadanía Que vota Da el consentimiento Sobre todo En un sistema Presidencialista Como son las mayorías De los sistemas De América Latina Pero aunque no lo fuere Da el consentimiento A quien Le transfiere La facultad De organizar De administrar De llevar adelante Los destinos del país Durante un periodo Lo mismo hace Con los representantes Lo que pasa es que Ya sabemos Que como los representantes Son muchos Son más de 100 En general Tratan de diluir Que no es fácil diluir Porque todo tiene nombre Apellido Pero en general Piensan que como que Nadie lo ve Lo mismo da Juana Que su hermana Y la verdad Que Juana Que su hermana No da lo mismo Una es Juana Y la otra Es su hermana ¿No? Juana es pariente De Juan Y Juan Es don Juan Mercado En este caso ¿Por qué Yo hago este énfasis? Porque quiero rescatar Un tema Que traté En unas columnas Anteriores Donde Hice el nexo Entre democracia Y mercado Porque el mercado Ha moldeado Las democracias El mercado Ha democado En función de eso Ha definido También Las constituciones Lo que se puede Lo que no se puede hacer Porque se ha garantizado Tener el lugar De decisor Central Dirán Ay pero ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a decidir? Decide Cuando uno dice Que se usa La billetera Para decidir ¿Quién incide? El mercado Cuando Te engañan Para lograr Un objetivo El objetivo Es a favor ¿De quién? Del mercado Cuando Cuando Si no les conviene Se preparan Se preparan Se preparan Las herramientas Para desfenestrar Gobiernos ¿Quién lo hace? ¿Quién tiene el poder Para eso? El mercado Entonces Yo voy a volver A insistir Con el tema De la lucha Por los significados Porque El mercado Al igual que Don Juan Te seduce Para llevarse Tu honra Para llevarse Tu tesoro Para llevarse Lo que atesoras Y luego Cuando ya tiene Te deja Es decir Te desprecia Por inútil Cuando ya Inútil Es el que no es útil Cuando ya Ha logrado Su objetivo Te desprecia Porque ya No le interesa O sea Como Para Para frasear A nuestro Inspirador Del día Te seduce Y te abandona Y te deja Con el regalito Al final Me está haciendo Una columna No tan romántica Y mucho más Feminista Ah bueno Pero Pero Te deja Con el regalito ¿Qué quiere decir eso? Que no le importan Las consecuencias De sus actos No se hace cargo Entonces Eso ya está En su génesis No le pides Que se haga Cargo de los actos Trata de que no Te engañe Que no te deje El regalito Esa es la clave Puede pedirle Que no lo haga Lo va a hacer Esa es forma de ser Te va a engañar Te va a seducir Te quiere Llevarse lo que Y después Ya no le interesa No le interesa Como decían Las abuelas Se la van y se va Y ya está Se terminó Y el problema Se queda Si vamos a decir Que la La seducida Las seducidas Se pueden Este Comparar En imagen Con los pueblos Digamos La cuestión es tensa ¿No? Porque lo mismo Que hace Con la población Lo hace Con la naturaleza Con las riquezas Antes En el siglo pasado Vamos a decir Antes Y vamos a A A Tratar De que se quede Antes Se imponía Con dictaduras Y lograba Sus objetivos O sea Hay un aprendizaje En los sectores Del poder Hay un gran Aprendizaje Aprendieron A domesticar La democracia Redescubrieron Que la democracia Tenía raíces Y que esas raíces Podían ser dominadas Por los poderes Fácticos En definitiva Y ahí Sacaron los pies Del plato Y hay Movilizaciones De los sectores Del poder Marchas Bloqueos De camino Que nosotros Acá le llamamos Piquete Pero que En Bolivia Por ejemplo Se llaman Bloqueos Yo misma He visto Bloqueos Con jipetas Con 4x4 Impresionante O sea No necesariamente Cuando uno Habla de movimiento Social Habla de movimiento Social Popular Ya va siendo Hora Tal vez De ponerle El Adjetivo Calificativo Calificativo Que califica Califica Quiere decir Que define De qué Estás hablando Es media gramática Pero no más Recordar Lo que fue Con la 125 Cuando hablabas De las 4x4 Acá hubo Movilización Corte de ruta Se paralizó Casi el país Y se logró Hasta desabastecerlo No me acordaba De ese ejemplo Pero sí Se cortaron Y estaba todo bien Porque Porque son Los poderes Fácticos Porque Ahí vamos A la otra punta Del Trípode Porque yo Al final Estoy haciendo Un recorrido Para explicar El trípode La otra punta Son los medios Son los dueños Del Antes Antes Hace mucho Atrás Los tipos Ponían Los tipos Me refiero A los sectores Del poder Ponían plata Con propaganda Ya hoy No Ya se han comprado Los medios Los medios Son un brazo De las empresas Es decir Que son Los que te duermen La La El mensaje De seducción Se proyecta A través De los medios Los medios Son los que te duermen Te tiran la florcita El pañuelito Claro Si la doncella Léase Nosotros No levanta El pañuelito No recoge La sol Te agarra Una trompada Eso Eso Este Don Juan Tenorio Enseguida Cambia la táctica Es decir Y viene el ojo morado Porque No soporta La indiferencia No soporta Que alguien Se le resista A sus Encantos Entonces El engaño El engaño Es muy fuerte Y el engaño Es una clave Fíjate Néstor El engaño Es una clave Y se repite Porque yo hago Seguimiento Del tema Antes de elegir Cómo se está Produciendo esto En los distintos Países de la región Y el engaño Es la clave Mentira Que uno dice feños Pero ya no son feños Porque es toda una novela Que se teje Que se va Armando Como una Una bola de humo Una gran nube Alrededor de los Personajes En muchos casos Gobernantes Cuyo Estilo de gobierno No se pliega A sus necesidades Te agradezco Y te agradezco Que hayas corrido La fake news Como Un tema central Es más profundo Porque Hacer el recorte Es mucho más profundo Está buenísimo La fake news parece un hecho Y esto no es un hecho Esto es una trama Es una trama Es así Exactamente Y que se va Modificando Porque además Es con libreto abierto Como te dije Te tira la flor Te tira el pañuelito Si eso no camina Se cambia De Digamos La temporada De la telenovela Cambia Y pasamos De la amabilidad A la brutalidad Esto es muy serio Entonces tendríamos Tres trípodes Aquí del análisis De otro enfoque De volver a analizar Las mismas problemáticas De la democracia La democracia Es fundamental Es clave Pero hay que entender Que no es anodina Responde a determinados intereses De uno U otro sector Del pueblo Y ahora Tenemos que volver A recordar Aquello de Pueblo y oligarquía Porque Responde A un sector O responde Al otro sector Y eso va A diseñar La democracia Pero también Este tema Del Don Juan Nos tiene que Alertar Porque hay que estar Atento Permanentemente Esto no es Una cuestión De una jornada De un hecho Igual que la señora Que bueno Contesté Y ya Demestifiqué El hecho Y ya está No, acá no No hay nada Que ya está Porque es permanente Entonces Los significados Son los que van A otorgar El sentido A la rosa Al pañuelito Y al perfume Del Don Juan Te van a permitir Descubrir El momento Si eso Responde Realmente A que el Don Juan Está enamorado O a que el Don Juan Usa trucos Para llevarse La doncella A su costado ¿Ve? Entonces Ese es el significado Si no trabajamos Realmente En develar Lo que existe Atrás de todas Las acciones Sociales Políticas Económicas Que el mercado Le impone A la sociedad Y al pueblo A través de los trucos Eso va a seguir Ganando Adentro Te voy a hacer Un cuento A mí no me gusta Mucho este tipo De cuentos Pero yo creo Que viene acá Sí, sí Porque lo que yo digo Es una tendencia Continental y global No es una cosa local Pero puedo poner Ejemplos locales También Y te voy a poner Uno ahora Con las universidades Qué tema Ese lo tengo En el tintero Lo que pasa Es que hay que elegir Mucho La reunión De los BRIC Que estaba muy Tentada Tomarlo Pero digo Bueno No me voy a salir Del continente Pero Que no es salirse Porque el continente También está metido ahí Pero bueno Lo dejo Otro día Otro día Lo tomamos Este No, pero está lindo Este trabajo Del Don Juan Está muy bueno Sí, voy siguiendo Mi saga Yo también Estoy armando Una saga Con la democracia Pero bueno Te digo Te digo Que El ejemplo Lo que digo De las universidades Lo voy a tratar Posiblemente En el próximo encuentro En la universidad Este Las políticas públicas En la universidad Me dice Esto Esto Lo que te voy a contar Es real Una persona Trató De razonar En la racionalidad Del presupuesto Universitario Y Y la racionalidad O sea Que no está Ni bien Ni mal Sino La racionalidad De cobrar Aranceles A los estudiantes Entonces bueno Los ojos Míos Se pusieron Como un plato Y No a todos No a todos Enseguida Aclaró ¿No? El Don Juan Bueno, bueno No es tan grande El Don Juan Estaba Anila Anila Te penetra Y Anila Entonces Dice No Esto sería Dice Hay que mejorar La cuestión Y lo que sería Importante Es que aquellos Que tienen dinero Paguen Y los que no Que vayan gratis Es Es el comienzo Del fin Eso es como Una implosión De un edificio No es que lo vas a mantener Lo vas a tumbar Porque El análisis Ese socioeconómico Del que tiene Pague Termina En que ¿Por qué nosotros Pagamos y no? Porque con nuestro pago Estamos manteniendo A los que no pagan Y además Lleva a la negación Del derecho El derecho Néstor ¿Es universal O no es derecho? El derecho Es universal El derecho No se puede medir A quien sí Y a quien no O está el derecho O no está Entonces Estas cosas Abren Abren puertas Para que el derecho Sea negado Porque hoy día Es la universidad Mañana Es el hospital público Pasado mañana Es El derecho A la representación O sea A la defensa A todo Entonces No se puede El mercado Chocho Porque el mercado Ahí ve La posibilidad Es la florcita El don Juan ¿Entendés? Abrió la puertita Una vez que voy a abrir La puertita Ya está ¿Quién tiene la fuerza Para empujar la puerta A la toda completa? El mercado El mercado Entonces Es bueno pensar En la correlación De fuerza Porque Hay que tener La fuerza Articulada Reunida Suficiente Para poder sostener La puerta Cerrada Yo no creo En la puerta Entreabierta La puerta Entreabierta Se termina Abriendo La única defensa De la democracia Es la democracia De los derechos De los derechos Íntegros De todo un pueblo Y para defender derechos Hay que construir O sostener O reconstruir Las herramientas Que le dan sustento Además de los tres poderes Uno de los poderes No nos olvidemos Que el Ejecutivo Está sentado En el Estado El Estado Es un gran eje Para los debates Porque Esto no es Estado o mercado El mercado También quiere el Estado Quiere un Estado Que le sirva Que le permita Apropiarse De todos O sea No solo saquea La naturaleza Te saquea Los impuestos Porque te saquea Los impuestos Los derechos O sea Que el Estado Le sirve Como un instrumento Para seguir Su proceso De saqueo Y enriquecimiento Lo que no le sirve A la sociedad Todo lo que sea Un Estado de Derecho Un Estado de Bienestar Para el mercado Es que cosa Costos Entonces Arreglate como puedas Ya logré Mi objetivo Dice el Don Juan Y la doncella Se queda llorando Porque el tipo se va Y sabes que Arreglate como pueda Quédate con la deuda eterna Quédate con la cosa Toda destruida Quédate con la tierra arrasada Arrasada Ya está Ya está No me interesa Eso es Así es Por eso Hoy en día Te quise recrear La mañana Con Don Juan Tenorio Que en este caso Es Don Juan Mercado Néstor No, muy bien Además hay algo Todas las imágenes Que fuiste Este Poniendo Sobre la mesa La puerta Entre abierta Se termina abriendo Del todo Eso es bien Del Don Juan Cuando ya logró Como decía Chávez Ni un tantito así Porque donde le das Ese tantito Y el tipo ya sabe Que la puerta Se va a abrir Si se la abriste Un poquito Y ya está Perdiste Es interesante Hasta las metáforas Que jugaste Isabela Muy bien Es muy bueno Y tengamos en cuenta Que el perfume Que usa el mercado Es trucho Querido Huele bien Pero es trucho Es trucho Por eso Por eso se evapora Junto con el Con el bandido Cuando huye Ahí está Bueno Isabel Muy bueno Sigamos con esto Porque sabes Una cosa Si nos metemos A fondo Con la coyuntura A veces nos olvidamos Que podemos Abrir la cabeza Pensando Sin descuidar La coyuntura Y los ejemplos De coyuntura Pero que la cosa Es más ancha Y a mí Me tranquiliza ¿Qué querés que te diga? En tiempos como esto ¿No? Siempre hay que tener presente Lo corto Lo mediano Y lo lejano Porque está todo articulado Pero no nos podemos Dedicar a todo el mundo Y tampoco tenemos tiempo O sea que yo me dedico Y eso es responsabilidad Tú ya Tú dijiste Ideas Así que yo trabajo Sobre los conceptos rectores No sobre las coyunturas Dale Muchísimas gracias Buen día Buen día Hasta la próxima Saludos al Don Juan Bueno Cómo no Chau 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 Mujer Hacer Mujer Hacer Mujer Hacer Mujer 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 Mujer